Buenas tardes chicos, vamos a dar el tema de hoy, mecanografía computarizada. Hay unas herramientas que nos van a servir a nosotros para trabajar la mecanografía computarizada. Ahora, ponga la fecha de hoy, estamos a 15 de octubre de 2021. Les voy a compartir aquí los nombres de las aplicaciones. La aplicación que vamos a utilizar se llama Fat Fingers. Sí, profe. Esta es la aplicación, así se llama. Yo ya estoy registrada, esta es la que vamos a ver hoy. Vamos a esperar que cargue. Usted se registra, le pone el idioma español de manera gratuita. Y aquí usted va a poder trabajar el uso correcto de los dedos. Pero, ¿qué pasa? Él le toma en cuenta que usted escribió correctamente con la posición de los dedos. Recuerden que el dedo índice, el dedo anular, el dedo del centro, el meñique y el pulgar, cada uno tiene el uso en las diferentes teclas. Es lo que tenemos que aprender. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, el dedo anular, en la letra A está incorrecto porque debo utilizar el dedo meñique. ¿Sí? Recuerden que en la clase anterior vimos que A, Z, Q, S, X, W, D, C, E. ¿Y cuál es el que trabajaba más? El índice porque trabaja cuántas teclas. Ocho. Bien. Vamos aquí. Esta es una prueba de mecanografía. Bien, Kale. Le voy a ceder el control. ¿Qué va a hacer usted? Bien, fácil. Yo le cedo el control y usted va a ir al teclado de su computadora y va a poner correctamente los dedos en la tecla correspondiente. Entonces, usted va a escribir lo que le aparece aquí. No puede borrar. ¿Sí? Si te equivocas, no borres. De igual manera, continúa. Entonces, aquí va. Respuesta de tierra. Eso lo vas escribiendo en un minuto para ver a cuántas palabras correctas llegas, cómo van las pulsaciones. ¿Ok? Cuando te cedo el control, te paras aquí con el cursor. Y comienza a escribir lo que le sale. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Sí, profe. Se corre el tiempo aquí. Vamos a practicar. Bien. Uno, dos, tres. Te voy a ceder el control. A ver, ceder a Kale. Dame un momento. Déjame habilitar a Moreno y a Kale. Ya, Kale. Puedes hacerlo. Lo más rápido posible y si te equivocas, sigues. No puedes borrar. 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 Gracias. Bien, aquí te da el resultado, Kaleo, lo puedes observar. Tenías las pulsaciones de las teclas 0 de 134, la precisión 0, palabras correctas 0, palabras equivocadas 26. Esto es lo que debemos trabajar correctamente, el uso correcto de los dedos. Recuerden que estamos dando mecanografía computarizada. Sí, bien, Kaleo, te voy a detener el control. ¿Cómo se llama la aplicación? La aplicación se llama así, pone un número 10, se llama Fat Fingers, se debe registrar. Se las voy a anotar aquí, bien. Hoy es la primera práctica, lo estamos haciendo bajo una aplicación. La otra se llama Typing, Typing.com, así se escribe. Typing.com. Y la otra se llama Mecanografíaonline.com. Mecanografía, todo en minúscula, Typing.com. Mecanografíaonline.com. 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 Ahí está. Esas son las otras que vamos a trabajar en su momento. Bien. Otro estudiante que esté desde la computadora, por favor, para que pueda practicar. Kenyuri, ¿estás desde la computadora, hija? Sí, pero... Bien. Le voy a habilitar el control. En un momento. Controla Kenyuri. Sí, dame un momento, hija. Déjame borrar esto, Kenyuri. Déjame borrar esto. Borrar todo el dibujo. Ya, hija. A ver... Espérate, espérate. Voy a dejar el control nuevamente. Espérame que lo quite mientras estaba aquí. Ajá. Kenyuri. ¿Me escuchas, Kenyuri? Dele, hija. Dele. 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 Gracias. Bien. Gracias, Kenyuri. Aquí podemos observar que debemos practicar, muchachos. Tenemos muchas falencias en cuanto al uso del teclado. Aquí, cero palabras por minuto. Pulsaciones, cero. Precisión, cero. Palabras equivocadas, 22. Palabras correctas, cero. Precisión, cero. Entonces, de esto se trata esta aplicación. Acuérdense que siempre les digo, mitad ustedes y mitad yo. Ahora le toca a usted registrarse, bajar la aplicación y trabajarla para que usted mejore esto. Bien, esta es la primera práctica de mecanografía informática para el uso de los dedos. Yo les voy a estar enviando para la próxima semana, entonces, para practicar con texto. Sí, unas imágenes, usted va a practicar correctamente. Sí. Unos ejercicios de mecanografía computarizada para tener esa facilidad en los dedos. Esa rapidez. ¿Sí? A ver, otro estudiante que quiera participar aquí. Ricardo, ¿puedes participar? Estás desde la computadora. ¿Ricardo? Sí, profesor. Bien, le voy a dar el control remoto. Ya, puede ponerse allí, allí donde está el cursor, allí, ajá. Vaya a donde están las dos flechitas, por favor. Ajá, dele. Ahora, ya, puede escribir. Tiene un minuto para hacerlo. No puede borrar. Profesor. Dígame. Pero ese es el de inglés, pero traducido. Puede utilizarlo. Yo lo tengo, yo lo tengo en español. Dele, escriba lo que está allí. Vamos. Yo lo traduje, está español. No lo detecta, profesor. Permítame. Lo que estamos haciendo, no pasa nada, porque yo sé que estamos en Zoom y estamos compartiendo ambas aplicaciones. Entonces, le toca a usted registrarse en la aplicación para practicar. No es que los ejercicios los vamos a hacer allí, de mecanografía computarizada. Yo les voy a enviar talleres, ¿sí? Pero, obvio, ustedes conocen la aplicación, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces, yo los invito a que lo vayan buscando, se registren. ¿Te pudiste registrar, hijo? Sí, ya he hecho varios intentos. Estoy tratando de romper la marca acá siempre. Trato de romperla. Ven, entonces, miren, ayer tuvo un estudiante que sí lo logró. Tuvo, wow, escribió rapidito. De verdad que interesante. Entonces, vamos a tratar de animarnos a practicar. Muchachos, eso le sirve a ustedes, no solo, miren, ustedes son bachilleros en ciencias. Si usted va a estudiar medicina, póngase que usted trabaje en una clínica, usted tiene que insertar los datos al sistema. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con los dos deditos? Así. Imagínense, no, usted con su posición correcta y el uso correcto de los dedos. Le sirve para, no solamente para ahora mismo que está estudiando, sino en su trabajo, no sabe si va a ser secretaria, gerente, tiene que ingresar, lo que sea, los datos en la computadora. Entonces, ¿va a usar dos deditos? No. Así que bueno. ¿Qué pasó, Cristian? Dime, hijo. Nada, nada. Te causó gracia lo de los dedos. Cristian, ¿quieres preguntar? No, es que ellos tienen celular. Ah, no, no, no te sirve. Entonces, ya saben, se registran gratuitamente allí. Ya saben cómo se llama la aplicación. Ya les puse las otras dos para practicar. Entonces, ya la próxima semana, recuerden, chicos, que tienen mensuales, pero damos clases normal. ¿Sí? Así que los invito a que la semana estén atentos. Seguimos dando clases. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Los que aún no han entregado el taller de hoy, por favor, ponerse al día, asignaciones pendientes, por favor. Recuerden que la primera asignación fue en Padlet, en el muro de Padlet. Si no aparece registrado en el muro de Padlet su nombre, entonces, ¿qué nota va a tener? ¿La nota mínima? Porque si yo no lo veo, ¿cómo le voy a poner una nota si no está ahí en Padlet? Yo les envío a ustedes el link por Mereo. Así que ponerse al día. ¿OK? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo vas, Caleb? ¿Has superado el nivel? Sí, mi marca era 35 y acabo de ser 42. Excelente. ¿Por qué no compartes pantalla? Quiero ver. Quiero ver. Ok. Dele, hijo. Comparta. Y allí, mire, en su momento pueden competir. Allí hay competencia también. También en el nivel. Ahí está. Ahorita estamos en el nivel mínimo. Se ve, profe. Sí, se ve. Dale, dale, hijo. Quiero ver. Después pasamos al test avanzado. A ver. A ver. Oh, mira, palabras correctas 41. Aquí vamos. Yo les puse a ustedes el ejemplo de la gotera. ¿Tanto da la gotera? Bueno, así va a ser con esto del teclado. Con esta aplicación vamos a ir lentamente aprendiéndonos correctamente las teclas. Pero recuerden que la posición correcta es así. Con los dedos. Lo tenemos que poner en el teclado. A, S, D, F. Acuérdense que los dedos índices son los que más trabajan. Son los que trabajan ocho teclas. Oh, ahí va. Eso. Eso, eso. Eso. Si te equivocas, sigue. No borra el teclado. Ya se te acabó el tiempo. Está bien. ¿Viste? Vamos mejorando. Las pulsaciones 234. La precisión 89.9. Hay palabras correctas, 42. Palabras incorrectas, 3. Dice que estás escribiendo 43 palabras por minuto. ¡Wow! Estamos mejorando. Bueno, chicos, Dios primero. Nos vemos el lunes. Gracias por estar aquí. Por favor, entren a la aplicación. Hasta lunes. Se le dan las herramientas para que puedan facilitar esto. Hasta lunes.